Porque es que me he puesto a verte y analizarte Y esa belleza que tienes no la hay en ninguna parte ¡Qué por puta mi amor! No la hay en ninguna parte Esa belleza que tienes Y entre todas las mujeres, reina, tú eres casi aparte Y mi amor no se pareció a ti, mi amor, porque tú eres la dueña de mi corazón Si quieres te doy la luna con el sol, para que nunca dudes de mi amor Y no lo dudes, no lo dudes más, dame un beso y no lo pienses más ¿Para qué te vas a demorar si en mí tienes amor de verdad? Y no lo dudes, no lo dudes más, no lo pienses, no lo pienses más ¿Para qué te vas a demorar si tú eres la mía, mi amor? ¡La mía! ¡Ay, no vayas sobre el cubo! ¡Para Martínez Díaz, Junior! ¡Y Paulerena Díaz, Jaime! ¡Mi muchachito! ¡Y estas son las notas del hijo del viejo Carlos! ¡Vamos, Rola! ¡Ay, bonito! ¡Listo! ¡Tango Jaime García! ¡William Harvey! ¡Con gusto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Gracias por ver el video.